Coméntanos un poco cuál es el concepto de corralito y es algo que cada cierto tiempo vemos en algún país, ¿verdad? O sea, no sé si ha pasado alguna vez esto en España o si nos puedes ponerlo un poco en perspectiva más general. Sí, bueno, hace poco paso en unos bancos taxinos, en el Líbano también está pasando. Claro, el modelo de reserva fraccionaria, bajo un coeficiente de caja, el que sea, pues un 1%, un 2% creo que es Europa, Estados Unidos es un 10%, quiere decir que el banco solo tiene que tener un 10% en reserva. Claro que todo el dinero que se ha depositado en ese banco en liquidez directa solo tiene que tener un 10%. Claro, si todas las personas o un porcentaje que no tiene por qué ser muy grande quieren retirar todo ese dinero, se da la situación de un corralito. El banco no es solvente, no tiene todo ese dinero. El corralito como tal, ¿qué sucede? Es decir, vendría a ser una situación en la que todo el mundo va a sacar su dinero y el banco dice no tenemos liquidez, solo le podemos dar a los primeros que han venido o a nadie o más o menos cómo funciona esto. Exacto, el banco no es solvente, es decir, no tiene el dinero que se está demandando y se puede resolver de varias formas. O se limita el dinero que se saca por persona o se cierran los retiros para todas las personas hasta que la situación centralizada se resuelva. Vamos, es algo que en Europa no lo vemos muy a menudo, pero ya te digo que en el Líbano hace semanas pasó, en China pasó, se bloquean los fondos y nadie es custodio. Claro, viendo estas situaciones se entiende mucho más el porqué de Bitcoin. Primero, no hay reserva fraccionaria, son 21 millones, nadie puede emitir y nadie puede extraer del sistema. Primero, y segundo, todos conocemos las reglas de protocolo, si nosotros custodiamos bien, que lo comentamos en el otro podcast, nuestros Bitcoins, no hay forma de que ninguna persona nos los robe o permita que no tengamos acción sobre esos Bitcoins. Claro, hasta que no ocurren esas situaciones no entendemos el porqué de estas reglas de protocolo.